¿Qué es la modificaciones en las becas Progresar con la obligación, el requisito de reinscribirse en las mismas? Así es, han habido modificaciones, el programa migró desde ANSES al Ministerio de Educación. Hay mucha gente que ya venía percibiendo estas becas. Lo importante es que todos tienen que reinscribirse porque el programa cambió completamente, cambiaron los montos. Cambió la estructura del plan en donde, de acuerdo al nivel en donde la persona está inscrita y está estudiando, también es diferente el plan, es diferente el monto, es diferente el plazo y la cantidad de cuotas a abonar por el organismo. Bueno, primero le consulto sobre los nuevos plazos para la reinscripción y qué ocurre si un beneficio no se reinscribe. Es obligatorio reinscribirse para todos los que percibían la beca y para la gente nueva que se va a anotar. Puede hacerlo a través de una consulta acá en la UDAI en todo lo que es educación inicial y después las becas se han ampliado a educaciones superiores que se hace a través de la página argentina.gov.ar barra progresar. ¿Cuál es el nuevo valor de las becas? El programa anterior rondaban los 900 pesos y hoy el básico está en 1.200 y pico de pesos y de ahí para arriba los planes superiores es bastante mayor a ese número, 4.000 y pico de pesos. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio? Ser alumno regular, hacer los estudios dentro de las entidades nacionales y provinciales que están incluidas dentro del programa que eso, bueno, en la página, en la misma página que yo te pasé argentina.gov.ar barra progresar se pueden ver todas las instituciones que dan el beneficio.